En ese callejóncito tan estrecho y que no tiene salida al fondo, en la penúltima casa, nació un día, 10 de marzo de 1833, o sea, va a ser ahora ya casi, casi va a ser 200 años, que nació en nuestro país, Pedro Antonio de Alarcón. Ya pasó a estudiar al seminario, porque ya era un estudio mayor. En el seminario se graduó como bachiller en filosofía. En aquel tiempo, en el siglo XIX, se lo concurra con tantos conocimientos, nadie iba a ser obispo y ella iba a ser madre de obispo. Os recuerdo que estamos hablando del siglo XIX, la mitad del siglo XIX, eso era el seminario de Guadín, eso no era la escuela de arte. Estudió, Alarcón estudió ahí, tan bueno escribiendo, tan listo y tan precoz. Y cuando tenía 15 años, escribió cuatro obras de teatro en un año. Y esas cuatro obras de teatro las representaron en un local muy grande que había en Guadín, que se conocía como el almacén del Pósito. Y se metía en el insultar y la lo estaba. Entonces, un guardia personal de la reina Isabel II se fue a descansar y ya fue colaborando en todos los periódicos de la época, con un libro que se llama de María de Nápoles, que también tuvo muchísimo éxito. Se metió en política, se hizo diputado. Entonces, a una chica que había conocido, dos años antes, Paulina Contreras Reyes, se casó con ella el 24 de diciembre del año 1865. Pero, a lo que vamos, Alarcón, ya, habéis visto que antes viajaba, saltaba, corría. De pronto ya, cuando ya tiene 50 años, se volvió sedentario. Se volvió, se volvió, murió el 19 de julio de 1891. Alarcón tenía 58 años. ¿Era domingo? Sí, era domingo. ¿Quién casó? Era domingo. Y era domingo. Nació en domingo, se casó en domingo, y murió en la tumba de Alarcón. Y ahí se puso una frase que Alarcón escribió a su hermano Luis, y que es, estoy orgulloso. Y se lo digo a todo el mundo, de ser hijo de Guadí. Guadí es mi pueblo, es mi cuna. Será, si Dios quiere, mi ser.